Canta el llanero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Ay, mi llanura, embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo, en la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal, y en de las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo, en la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal, y en de las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, fina esmeralda es tu cielo cristalino, a tu hermosura, canta el llanero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Ay, mi llanura, fina esmeralda esmeralda, Ay, mi llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches, como repulgentes broches en un manto de tersura, tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores, se oye de coplas de roches y entre pasiones ardientes, el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches, como repulgentes broches en un manto de tersura, tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores, se oye de coplas de roches y entre pasiones ardientes, el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, la patria entera de tu nobleza seufana, con tu bravura, caldeaste el alma de quienes todo lo dieron, para ver la victoriosa, digna, grande y soberana, grande y soberana. Oh, 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 oh Me dan ganas de llorar, ya no querido, cuando ven ya no me ausento Se me escapan de los ojos, pasaje lindo, lágrimas del sentimiento Y a cada paso que doy, llanura mía te llevo en mi pensamiento Me parece estar contigo, ya no querido, cuando más lejos me encuentro Al recordar con tristeza, verdad mi vida, esos caballos violentos Y esas grandes vaquerías, ya no querido, cuando se les llega el tiempo ¡Oh! Yo le pido al Padre Eterno en oración de noche cuando me acuesto Que me conceda morir, ya no querido, en el pleno, ya no adentro Bien sé que voy a morir, oiganlo bien, si la muerte es lo más cierto Pero moriré tranquilo, tierra bendita, embarazo del llano adentro Mi alma quedará en la gloria, ay en la gloria y en la llanura mi cuerpo Luciendo un sueño profundo, hermanos míos en el llano eternamente Aquí llegó el que faltaba alegrar este parrando Vengo cargado de versos de alegría y de entusiasmo Y que por naturaleza todo el que nace en el llano Sale raduñando un cuatro, le gustan los caballos O le gustan los caballos, por eso será que yo paso mi vida cantando Divertido con mis amigos, bailando y tomando trago Cuando no nos quiere enviar entonces paramos palos Entonces paramos palos, así somos los llaneros Guapos palante y trancados, si nos gusta una mujer Enseguida la enamoramos, somos tan descomplicados Que si es de pelear peleamos, ensalmamos la culebra Y besamos los gusanos, si algún vecino se enferma Con yerbitas lo curamos, de que seamos así la culpa la tiene el llano El que nace en casanare o en el cajón araucano Es como la cascabel de una vez sale tirando Aquí salen los llaneros con el sudor bien amargo Porque desde pequeñito ya jalan ganado fue el tallo Ya jalan ganado fue el tallo Aquí se escupe, chimo, se canta y se juega gallo Y el que lleva el mismo nombre lo llamamos de tocayo Nos decimos que hubo primo, que más cuñao y que hubo chamo Que más cuñao y que hubo chamo Cuando hay un baile mentajo, en algo otro vecindario Alistamos unos reales y encillamos un caballo Y al llegar al pie del arpa, con otro contrapunteamos Y si otro día en la mañana, cual más amanece prensado Aquí se come picure, la pabe no hay cachicamo Y la manteca de raya, la tomamos pa'l resfriado No nos intimida nadie, no nos gusta ser esclavo Es que el llanero por raza, siempre se muere peleando Tan así que con Bolívar, al español derrotamos Por eso soy orgulloso, de ser llanero trujano Casanareño legítimo, feliz de ser colombiano Maestro artista por favor, paisano mío Yo quiero que me acompañe, pa' cantar un pasaje criollo Y mostrar mis cualidades, entre la prima y bordón Tarareando mis cantares, como llanero que soy De los llanos orientales, por si alguien se pregunta Cámara mío, yo vengo del casanare Cabalgando en un potró Por esas extensidades Con la capote de blanca y un pollero lleno de carne Estajada, queso y panela, para combatir el hambre Tengo encomendado a Dios y a la Virgen de Manare Dibujando con mi verso los extensos norichales Donde se ven los esteros con coro, cora y cabanes Que son de receta, cantan, güerere y alcarabanes